Esta próxima semana yo voy a tener una reunión con el presidente del consejo para que hagamos una explicación de todo lo que es el alcance de la Carta Orgánica que queremos que se ponga en marcha ya de una vez y que entre a la socialización y después a la consulta popular. Y una vez aprobada nuestra Carta Orgánica, bueno, ahí ya vamos a poner un alto a lo que significa decisiones que toma el centralismo por encima de lo que es ya nuestra autonomía. La Carta Orgánica es una constitución ya que te da la normativa que te pone las reglas muy claras de cuáles son tus competencias exclusivas y que también no pueden ser delegadas ni tampoco vamos a aceptar que leyes o decretos vengan por encima de esta normativa legal que es la que nos va a regir ahora en lo económico, en lo jurídico, en la planificación de la ciudad y en todos los ámbitos que tenemos nosotros como competencia como gobierno municipal y como gobierno autónomo que eso es lo que se busca con eso. Mientras los gobiernos municipales no tengan su Carta Orgánica ya no van a tener una legislación clara y siempre se van a dar interpretaciones con nuevas leyes que te imponen y que van por encima de tu autonomía y de tus competencias. Gracias. 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 Gracias.